Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Red Bull y una actuación desastrosa lamentablemente que tuvo en el Gran Premio de Bahrein con el abandono de sus dos pilotos Max Verstappen y Sergio Pérez. Bienvenidos. Bueno, si mucha gente esperaba que hubiera dramatismo en esta nueva temporada de la Fórmula 1 en 2022 con nuevos autos y un nuevo reglamento técnico, una gran cuota ya se la llevó la primera carrera, el debut de este nuevo calendario con el Gran Premio de Bahrein que tuvo como desenlace sorpresivo el abandono de los dos autos de Red Bull, de Max Verstappen y de Sergio Pérez con un Verstappen que ya venía a tener un gran premio. En el tercero había perdido el segundo lugar a manos de Carlos Sainz después de un relanzamiento y a tres vueltas de final empezó a mostrar unas fallas en su RB18 y se vio obligado a entrar en boxes. Y ya la última vuelta, Sergio Pérez que había heredado el tercer lugar que tenía el holandés también sufrió un bloqueo en su motor que le provocó un despiste y también se quedó con las manos vacías. Sin duda es un golpe muy grande para Red Bull que había sido el auto a batir en la pretemporada. Max Verstappen terminó con el mejor tiempo en la última ronda en Bahrein justamente en el circuito de Shakir y que bueno se prestaba como el gran candidato este año como el auto a batir. Pero bueno apareció Ferrari con un gran rendimiento, con una fiabilidad extraordinaria y también con una muy buena velocidad y que por medio de Charlie Kirk ganó la carrera. Y también con Carlos Sainz que quedó como escolta siendo también la primera victoria de Ferrari en dos años y medio. Y bueno también con Lewis Hamilton que logró un meritorio tercer puesto después de que había arrancado bastante mal el campeonato con varios problemas de competitividad en el W13 fabricado por Mercedes. Pero que bueno consiguió recuperarse en esta carrera y bueno también beneficiado por el abandono de la dupla de Red Bull logró llegar al podio. Bueno y si bien el rendimiento no mostró que haya una brecha muy importante entre Ferrari y Red Bull. Más allá de que Red Bull mostró unos problemas también de fiabilidad. Más verdad pensé que él juega de algunos problemas de dirección. Sergio Pérez tuvo unos problemas también en la tanda del viernes con los conductos de frenos. Ya Ferrari sacó una diferencia importante. 44 puntos arriba a las tablas constructores. Segundo a Mercedes con 27 con el tercer puesto de Hamilton. Y también ayudado por el cuarto puesto también del debutante George Russell que proviene de Williams y que se incorporó este año también en Mercedes. Reemplazando al finlandés Valtteri Bottas que fue a Alfa Romeo. Y bueno por lo pronto Ferrari se lo ha ido a agotir a diferencia de lo que se creía en la pretemporada. Red Bull parece estar un poquito más atrás. Tanto en rendimiento y también en fiabilidad con algunos de sus problemitas. Y después está Mercedes que con un diseño muy innovador con casi sin pontones en el W13. Pero que aparentemente tiene una importante capacidad de desarrollo en ese auto. Que puede volverlo un auto ganador más adelante en el campeonato. Así que Red Bull se quedó sin gasolina para esta primera carrera. Con este fallo en el suministro de combustible. Es la 2RB 18. Quedó muy atrás en lo que es la lucha por el campeonato de constructores. Con solamente una fecha disputada. Y va a tener que trabajar bastante para poder luchar contra Ferrari. Y también con tener el avance de Mercedes. Que hoy en día es la tercera fuerza. Pero que en cualquier momento puede empezar a ganar carreras con Hamilton. Y por qué no también con Joe Russell. En el segundo round lo veremos en el Gran Premio de Grau de Saudita. Este próximo fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo GP a las 10. Saludos. 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 Saludos.